Otra vez Llegas tarde a casa sin razón Te acosa la mirada en tu voz Hay un nerviosismo de temor El corazón no engaña Yo sé que eres culpable Pero te necesito Y oculto lo que siento y lo que sé Abre tus brazos Abrázame Hazme creer Que todo está bien Que solo es mi imaginación Que sigues fiel igual que yo Que no se ha marchado el amor Engáñame Abre tus brazos Apriétame Hazme otro cuento Asegúrame Que en ti no hay nadie más que yo Que es el trabajo y la tensión Y aún sigue vivo el amor Engáñame Una vez más Una vez más Una vez más Sin querer Te escuché Te escuché nombrar a otra mujer Mientras que dormías Y lloré Y lloré En silencio Como suelo hacer Con el alma partida Y sé que eres culpable Pero te necesito Pero te necesito Y oculto lo que siento y lo que sé Abre tus brazos Abrázame Hazme creer Que todo está bien Que solo es mi imaginación Que sigues fiel igual que yo Que no se ha marchado el amor Engáñame Abre tus brazos Apriétame Hazme otro cuento Asegúrame Que en ti no hay nadie más que yo Que es el trabajo y la tensión Que aún sigue vivo el amor Engáñame Una vez más Engáñame Engáñame Una vez más Engáñame Abre tus brazos Gracias.